Chilpancingo Centro de mi corazón De mi heroico estado de guerrero Eres su gloriosa capital Orgullo de mi México entero Y de América septentrional Viva, viva mi tierra señores Tierra que nos dio liberación Que en la cuna de valientes hombres Que chirpieron a nuestra nación Chilpancingo fuiste fortaleza De José María Morelos y Pavón Porque aquí se inició la gran gesta Con los sentimientos de nuestra nación En tu plaza tú tienes grabada Toda la historia que aquí se escribió El primer congreso de Anáhuac En tu catedral María de la Asunción Viva, viva mi tierra señores Tierra que nos dio liberación Que en la cuna de valientes hombres Que sirvieron a nuestra nación Eres tú la ciudad de los brazos Y de avispas eres un panal Quien te prueba Quien te prueba queda enamorado Con el toronjil, el pozole y mezcal Ya se escucha que vienen bajando Tus danzas de tlacololeros Se han llenado de fiesta tus barrios Todos van con rumbo a San Mateo Viva, viva mi tierra señores Tierra linda de gran tradición Mi ciudad se viste de colores Con todas sus danzas que van al pendón